Todo el mundo a usar cubrebocas, al momento de ir al baño, al súper, al conducir, al caminar, al correr, al hacer ejercicio en casa, al comer, al jugar videojuegos, al bañarse, al dormir, al perrear, al ver televisión, al tratar de armar un cubo de rugby. Al tratar de gritar, peluche en el estuche, al tratar de gritar, que transabanda como están, pero la frase más épica, hola amigos y amigas, soy el youtuber que nunca se peina, espero que estés pasando un día excelente, un día inolvidable, recuerda que la vida solo se vive una sola vez, así que hay que disfrutarla al máximo. Y bien, que comience el intro. El COVID-19 cambió al mundo y la cuarentena nos volvió locos, a todos, pero aún existe gente incrédula. El COVID no existe, es cosa del gobierno, el COVID es una conspiración mundial, el COVID es parte de una tercera guerra mundial. Cuidado, si estornudas, alerta de spoiler. Aléjate, si no usas cubrebocas, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Estornuda, también aléjate, y háblale a los teléfonos de emergencia, no saludes de mano. Si te forza, aléjate, usa tus dedos, o codos, o denúncialo. No beses, no abraces, no toques, no te quites el cubrebocas. Bueno, al menos que quieras tragar, lavarte los dientes, hablar, porque créeme, no se tenderá ni madres. Quítate el cubrebocas, no te entiendo ni madre. No olvides usar gel antibacterial, vayas donde vayas. Ponte gel, aplícatelo, huélete la mano, no sé por qué siempre hacen eso. Si este video te está gustando, por favor regálame un pulgar arriba, o seguiré perreando para ti. No olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales, y por favor comentar. No olvides guardar la sana distancia, un metro de separación, entre cada individuo. Si ves que te arriman el camarón, aléjate lo más pronto posible, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Guarda un metro de separación, para dejar objetos, como libretas, a tu profesor. Escribe en el pizarrón, mandar besos a distancia, abrazos a distancia. Por último, y no menos importante, quédate en tu puta casa. Todo se puede hacer en casa, con sus debidas higiénicas. Manuciosas, como lavarse las manos, antes de ir al baño y después de ir al baño. Con gel antibacterial, usar guantes, y ponerte a hacer el aseo. Subir tiktoks a las redes sociales. Ya sabes, que este es una puta moda. Por cierto, me olvidaba, usa un maldito cubrebocas y lentes de sol. Ya sabes, por si el virus pasa por tus ojos. Ya estás protegido, que comience la cuarentena, al despertar, unos golpecitos. Tiende la cama, salta como niño, perrea un rato, duerme un minuto. Despiértate, échate agua en la cara, lávate los dientes, peínate, despeínate. Ponte una gorra, ponte una playera, ponte suéter. Si no tienes una chamarra, quítate el suéter o chamarra, prepara café sin azúcar y date un sorbo. Ponte tenis y haz ejercicio. Descansa, toma agua, levanta pesas, haz ABS, saltos de tijera, zancadas, bloopers. Es momento de tragar, algo delicioso, hecho en casa, con unos ricos hot cakes. No olvides alimentar a tus gatos, luna la pinga y la güera consentida. Y por supuesto, el güero copa de nieve. Finalizamos la tragadera. Es tiempo de trabajar, hacer videos en YouTube, editar mis videos, hacerme pendejo, rascarme los huevos, oler mis huevos, rascarme el culo y oler mi culo. Pasadas las horas, lava los trastes, haz el aseo, limpia tu casa, juega con tus gatos. Los gatos, si los puedes abrazar, besar, acariciar, pero no lo hagas con las personas, por el amor de Zeus. Si ya estás aburrido, es momento de jugar videojuegos, pero no cualquier juego. Soy nintendero de Closet, solo conozco Mario Bros, Mario Bros 2, Mario Bros 3, Yoshi's Island, Mortal Kombat, Street Fighter, Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Maker 2. Por cierto, no juego Fortnite, Minecraft y Free Fire. Al pasar la tarde, puedes volver a tragar, maldito marrano. Una botana, un dulce o un postre. Bueno, una golosina en casa, si tienes más tiempo, mira una película con tus gatos. O un buen video en mi canal de Game Over Fan, que es el mejor canal de entretenimiento de la historia alerta de spoiler. Si tienes otros pendientes, como hacer la tarea, subir tiktokers, subir historias a Instagram, visitar tus redes sociales. Este debido tiempo, podría ser no productivo. Teóricamente, hacer tarea en línea, es un maldito desperdicio, malditos maestros. La cuarentena, casi llega a su fin. Es momento, deber no por, chatear con tu novia, esposa o amante. Perrearle un rato, tener sexo, relaciones íntimas a distancia. Maldita cuarentena, te odio. Y para terminar, no olvides rezar a distancia, quitarte el apestoso cubrebocas. Por cierto, lávalo porque huele muy mal. Lávate los dientes, ponte pijama. Esta es mi pijama. Escucha música, relajante. Cierra los ojos, duerme tranquilo y profundamente. Tírate en el suelo. Y si no vives con tu novia, esposa o amante, tienes a tus gatos o a tus perros, que no son fetiches. Es algo 100% lindo. Gracias por ver este video. Ya puedes quitarte ese estúpido cubrebocas, guantes y lentes. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Como Game Over Fan, me voy a peinar, me voy a echar shampoo. Porque nunca, nunca me peino en mis videos. Muchas gracias. Y mucho menos me peino cuando tengo que hacer un videoblog de la cuarentena. Comparte este video. Nos vemos en otro video. Adiós. Nos vemos próximamente. Adiós. 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 Adiós.